¿Qué cosas tiene la vida? Ahora que Facebook parece que estaba encontrando el ritmo y el camino para conseguir aplacar, o por decirlo así, las noticias falsificadas, o el contenido falsificado, aunque no todo es noticia, que recordemos, según la compañía estaban bajando en popularidad, pero que mi opinión, mi hipótesis, es que bien podría ser esto porque se acabaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que fueron al final las que llevaron el problema del fake news y tal a todas las portadas de los periódicos, y las que hizo que este problema se empezara a tratar, por decirlo así, de forma masiva. Y también son el culpable de que ellos estén martilleando con el tema todas, todas las semanas, pero bueno. Decía que ahora que empiezan a apagar este fuego, por decirlo así, empiezan a arderles las cortinas de la otra habitación, en concreto el problema de los asesinatos en Facebook, que está alcanzando cotas ya que al menos yo es que ni me lo esperaba. Esto es un problema casi de novela ciberpunk de hace 30 años, y ahora es la realidad. Es un mundo raro en el que vivimos. El último suceso que ha llegado titulares es el asesinato de un bebé en Tailandia por parte de su padre, en un par de vídeos que como podéis imaginar son terribles y que llegaron a tener más de 300.000 reproducciones entre ambos. Aquí el principal problema es que Facebook tardó 24 horas en quitarlos y los representantes de prensa de la compañía no han querido decir cuántos reportes recibió el vídeo. Recordemos, 300.000 personas o más de 300.000 reproducciones, 24 horas en quitar el vídeo. Y como yo ya soy una persona que sabe hablar muchos idiomas, soy muy versado, ya estoy muy versado en traducir del español al idioma de los representantes de prensa y del idioma de los representantes de prensa al español. Traduzco lo que significa que no hemos querido decir cuántos reportes recibió el vídeo. Esto lo que significa es que Facebook recibió muchísimas notificaciones de personas que reportaron el vídeo, pero algo debió de fallar en el sistema. O bien no lo tiraron abajo los filtros, es decir, la gente lo reportó y los filtros lo ignoraron por la forma en la que están programados. O bien que los representantes humanos no lo vieron como quien cumpliera las normas e ignoraron los reportes de los usuarios de Facebook. De todas formas es inconcebible que un vídeo así estuviera tanto tiempo online. Es una cagada absoluta de la compañía, la verdad, no hay otra forma de decirlo. Esto es un problema al fin y al cabo muy muy grave por varios motivos. El primero es que a la prensa le encanta este tipo de noticias. Es fácil de escribir o de grabar en el telediario, llama a los instintos y nos hace repensar un poco todo. Es carne de compartido, por supuesto, en redes sociales que pertenecen a Zuckerberg. Y son visitas basadas en la miseria de la humanidad que abre en telediarios, que hacen que los sistemas de estadísticas de los periódicos online se pongan por las nubes. Bueno, estas noticias y los asaltos en aerolíneas que son madera del mismo tronco al final. El segundo motivo que quiero comentar es que es un problema que no puede ser solucionado a nivel tecnológico con la escala al menos en la que Facebook lo ha montado. Hay tanta gente con acceso a Facebook Live que es casi imposible ofrecer una solución meramente tecnológica al problema. Sería increíblemente difícil, por no decir 100% imposible, que Facebook implementase un filtro de hemos cortado el vídeo porque se estaba cometiendo un crimen y hemos avisado a las autoridades. Bueno, la verdad es que sí, 100% imposible. 120% imposible, por decirlo así. Incluso con la tecnología de ahora y con la tecnología de dentro de varias décadas. Es muy difícil de hacer esto. ¿Cuál sería la solución? Editores humanos. Principalmente en países con manos de obra barata, como por ejemplo en Bangladesh o en India, etc. Que es donde las empresas de Silicon Valley suelen mover este tipo de trabajos para que se pongan a ver y a revisar estos vídeos de forma constante. No necesitan incluso ni entender el idioma en el que están emitiendo. De igual que estés asesinando en español o violando en francés o robando en portugués. El crimen es el crimen. Y de esta forma los editores humanos incluso pueden ver varios vídeos a la vez y tomar las medidas necesarias hasta que esto o deje de pasar o al menos la sociedad lo admita como que es algo normal y algo que pasa. Dicho esto, si Facebook realmente implementa este sistema y lo hace bien o consigue solucionar el problema, puede convertirse en un tiempo, eso sí, en una de las mejores herramientas para la lucha contra el crimen. No solo de los últimos años, sino casi de la historia de la humanidad. Pensadlo por un momento, criminales estúpidos grabándose en vídeo sus propios crímenes. Básicamente suenan campanas y trompetas celestiales en los cuerpos de policía de todo el mundo. Que por cierto, nada les había solucionado tantos crímenes de forma automática desde la llegada de los smartphones, las Fitbit y demás historias. Que al final tienen a los usuarios o a los ciudadanos permanentemente ubicados en registros de localización. Y están echando al traste coartadas y llevando a juicio a sospechosos que no podrían haber sido declarados como tal sin más pruebas. Entonces la aparición de los móviles, sobre todo la ubicación de las antenas, las múltiples aplicaciones de geolocalización y las pulseras y los dispositivos corporales son una de las mayores pruebas incriminatorias a nivel tecnológico de los últimos años. Sin ninguna duda. Siguiendo con el tema de las noticias falsas, un par de enlaces que comenté el otro día. Un ejecutivo provincial en India, que es una especie de ministro de interior regional o algo así, es un poco bastante complicado el sistema político en India. Indicó la semana pasada que perseguirán a los administradores de grupos de WhatsApp en los que 1. se distribuya contenido falso, 2. se distribuya contenido que pueda causar altercados o 3. se diseminen rumores. La verdad es que es difícil ver cómo van a cumplirlo, pero en cierto sentido es un paso adelante. Es una ventana judicial básicamente, una policial, para procesar casos contados donde esto ocurre en grupos con muchos y muchos usuarios. Pero realmente la inmensa mayoría de este contenido seguirá compartiéndose en grupos pequeños y medianos que al final son los que más daño hacen porque son los responsables de la inmensa mayoría de este tipo de contenido. Al final esto es una señal de cómo reaccionan las autoridades de múltiples países ante los nuevos métodos de comunicaciones masivas. Hemos comentado en muchas ocasiones el rol de las noticias falsas en Facebook, los bots de Twitter y también cómo va a ser increíblemente difícil aclarar con la proliferación de estos grupos en WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea. Pero básicamente porque están cifrados y también porque la única solución para que la policía investigue estos grupos es a través de chivatazos de gente que ya está dentro o haciendo que policías entren de encubierto en estos grupos. Esa es la única forma de poder tener las pruebas y acceder a los mensajes. De hecho, el problema de WhatsApp no me preocupa solo por la India, donde tiene 200 millones de usuarios. Es el país que más WhatsApp usa del planeta. También para países como España, como México, como Argentina, donde WhatsApp es casi una religión. Yo creo que en breve el tema del cifrado en los grupos de WhatsApp va a ser carne de telediario durante los próximos meses sin ninguna duda para muchos países. Pero bueno, dejemos atrás India y pasamos a China, donde WeChat, que cuenta, recordemos, con 800 millones de usuarios a los que habría que sumar unos 100 millones que tienen fuera del país, sigue siendo una de las plataformas sociales más grandes de todo el planeta. Bueno, Backchannel publicó un artículo bastante interesante centrándose en un grupo de difusión de unas 30.000 personas que compartían noticias falsas, como Estados Unidos iba a prohibir el cerdo, para apaciguar a la población musulmana y demás. ¿Qué tiene que ver esto de WeChat con Donald Trump, con China, con tal? Pues que es que este grupo estaba formado por nacionales chinos, Chinese Americans, es decir, inmigrantes de primera, segunda o tercera generación que residen en Estados Unidos. Y la hipótesis del artículo es que este tipo de grupos sirvieron para incrementar, en cierto sentido, el número de votos hacia Trump. Es cierto que el votante Chinese American en Estados Unidos tiende mucho al voto demócrata, que hubiera sido en este caso Hillary Clinton, pero en las últimas elecciones se mostró un pequeño cambio en la tendencia, un porcentaje mayor de votos hacia Donald Trump. Y se especula, o sea, hace una hipótesis con que este tipo de grupos podrían haber tenido una influencia en ese cambio de votos. Siguiendo con el tema, es curioso realmente que este grupo, bueno, y tantos otros siguieran activos, ya que desde el gobierno de Pekín se obliga a estas plataformas a hacer un sistema de autocensura para poder seguir operando. Es decir, no cualquiera puede publicar lo que quiera en WeChat, de la misma forma que más o menos podemos decir que lo pueden hacer en Twitter. Y a pesar de millones de enlaces borrados, sobreviven este tipo de grupos de mediano y de gran tamaño, o de muy muy gran tamaño, que parecen seguir operando sin problema ninguno. Recordemos, pues no puedes hablar de Tíbet, o no puedes decir las mismas cosas, o en las regiones del oeste de China no puedes hablar de ciertos temas musulmanes, o no puedes hablar de las matanzas de Tiananmen, etc. Que por cierto, a este tipo de grupos habría que sumar los grupos de noticias falsas y la diseminación de rumores que están promovidos por el propio gobierno desde Pekín, que básicamente China es el Superman de la propaganda online. Estos grupos sí que no los censuran, no, no. Y para acabar con este tema de hoy, ya dos últimos puntos. Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, tiene un proyecto nuevo que presentó ayer, se llama Wikitribune, y aunque está separado de Wikipedia, tiene como objetivo crear una plataforma de contenido generado por voluntarios y que va a estar revisado por periodistas desalariados. Esta es la gran diferencia, es decir, van a usar las donaciones para contratar periodistas que revisen lo que otros escriban. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Wikitribune y Wikinews? ¿Qué es la rama de noticias de Wikipedia, por decirlo así? Pues no me preguntes porque no la sé. Supongo que Jimmy Wales querrá tener un control mayor sobre la dirección de este nuevo proyecto, la verdad es que ni idea. Y el segundo punto es que Google ha creado el denominado Project All o Proyecto Búho, con el que busca que los usuarios avisen cuando el sistema de autocompletado o el sistema de las cajas de respuesta rápidas, que hemos comentado varias veces, como pueden aupar los sesgos de la gente, ofrece opciones incorrectas, ofensivas, violentas, inadecuadas de alguna forma. Un gran paso por parte de Google. Ah, y el otro punto bueno de Facebook, que se me ha olvidado comentar antes, es que la compañía Facebook va a empezar a probar, a mostrar artículos relacionados del que nos han mostrado. Es decir, si mi amigo Juan me comparte un artículo sobre política, al lado de ese artículo me va a mostrar Facebook tres o cuatro artículos que pueden ofrecer puntos de vista alternativo. Esto es una forma ingeniosa y es una forma mucho mejor de presentar, ya digo, puntos de vista alternativos, artículos distintos, artículos diversos a los que la gente comparte de modo propio, pero sin marcarlos como contenido falso o como contenido muy sesgado. Es una forma de añadir variedad y de romper las burbujas de la gente, sin ninguna duda, y una excelente forma de hacerlo. Así que un par de aplausos, tanto para Google como para Facebook, que piano piano, poquito a poquito, van solucionando estos problemas de forma adecuada.